Para este pollo a la parrilla con salsa de almendras, vamos a necesitar un pollo entero, Sofía, 100 gramos de almendra, 2 ají colorado, también un tomate, 60 ml de aceite de oliva, 40 ml de vinagre, sal cantidad necesaria, paprika, también plátano maduro, lechuga, cebolla blanca y tomate cherry. Romero y yuca. Ahí está chicas. Gracias. Lo estamos porcionando por fresa y ya les expliqué la otra vez, que estas cositas como el cogote, como esta otra, lo podemos usar para un fondo. Ahí está, páprica, pimienta. Páprica, pimienta y sal gruesa. Vamos a hacer esto y vamos a ir viendo si nos falta un poquito de páprica porque lo queremos que tenga color. Ya. Y obviamente el sabor, ¿no? Muy bien. Ya pusimos nuestro pollo a la parrilla que por cierto ya está. Pero acá yo metí estas cositas al horno que es para hacer nuestra salsa. ¿Qué metí? Puse un tomate entero, una cabeza de ajo y aquí rojo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero rojo. Si ustedes quieren amarillo, el color que ustedes quieran. Le sacamos la cascarita para quitarle la acidez un poquito también. Así es, le vamos a sacar la cascarita. Así. Aquí yo ya hice, fíjate, un arrocito que va a ser para nuestra guarnición. Ahí, mirá. Ahora hemos puesto nuestro tomatito, ponemos nuestro ají, el ajo que también se asó. Ok. Vamos a poner aquí nuestras almendras. Yo le pongo al ojo, mirá. Al ojo. Al ojo. Le vamos a poner un poco de páprica que también es cantidad necesaria. Ya. Ya. Algo más que hay que echarle antes de licuar eso. Vamos a echarle aceite y vinagre. Ok. Bueno, esto lo licuamos, lo mezclamos después con un poquito de agua también. No, este es vinagre. Ah, vinagre. Ahí está. Y de ahí. Vamos a echarle un poquito de sal. Le voy a probar ahorita. Nuestra salsita blanca.